Pues a propósito, regresamos al Congreso de la República, donde la reforma a la salud centra la atención de los congresistas. Omar Alejandro Hernández, nuevamente con usted y más detalles. Bueno, Ana María y Televidentes, esta reforma a la salud, este debate, pues ha tenido de todo, como ustedes lo acaban de ver. Sumado a eso también está el ausentismo por parte de algunos partidos políticos, sin duda, en su mayoría, los de la oposición, que es lo que estamos hablando en este momento. Enredada está la reforma a la salud, ya precisamente hay algunos que piden archivarla, que es improcedente, mientras que todavía dan, como se dice coloquialmente, la pelea a los de la coalición de gobierno, Alfredo Mondragón y Marta Alfonso, quienes hacen las exposiciones. Se cambia la situación, porque en la Comisión Séptima de la Cámara era Andrés Porero, el del Centro Democrático, que le hacía las exposiciones. Pues la situación está bastante enredada y, pues sin duda, ese es el panorama que se da en medio de que hubo votaciones en cuanto a los impedimentos y fue lo que se avanzó, pero ya en los articulados, que era lo que se esperaba hoy, empezar en forma, pues no se dio. En la siguiente nota vamos a observar el panorama y el resumen de lo que fue este inicio del debate, del segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Por falta de corum, no procedió el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. El partido de oposición, que se mostró ausente, dejó en clara su posición. La verdad lo que vemos es que el gobierno está teniendo dificultades para garantizar las mayorías que le permitan aprobar con holgura la reforma a la salud. Vemos que ya el partido conservador, por decisión de bancada, no va a acompañar esa inconveniente reforma. Prácticamente la mitad del partido verde está en contra y sabemos que hay diferencias en el interior del partido liberal. Por esa razón, pues vemos que el gobierno está tratando de garantizar esos apoyos, pero vamos a ver qué termina sucediendo. En las bancadas de oposición nos retiramos del recinto precisamente porque necesitábamos, digamos como llegar a unos acuerdos frente a la ponencia que se va a presentar de archivo a la reforma a la salud. Hemos venido alertando y advirtiendo la cantidad de vicios que tiene esta reforma desde inclusive cuando se radicó. Se debía haber radicado por la comisión primera por ser un derecho constitucional, se debía tramitar como ley estatutaria. Entre tanto, el partido de gobierno aseguró que sí se pudo avanzar pese a la ausencia de la oposición. Nos quisieron hacer una jugadita, ustedes saben que les gusta mucho la jugadita, es salirse del Congreso de la República para que no hubiera coro y que no pudiéramos avanzar en votar los impedimentos, pero pues fallaron. Les aprobamos más del 60, 70 por ciento de los impedimentos. Para algunos parlamentarios por encima de todo está la salud de los colombianos. Lo que está pasando en la plenaria es el resultado de la falta de concertación desde la comisión séptima. Vimos con preocupación como el presidente no tenía un buen manejo frente a las sesiones del debate con la altura que se debía dar en la comisión. El derecho a la salud es un derecho fundamental. La mesa directiva decidió que se tramitara por la comisión séptima. Lamentamos porque se debía haber tramitado por la comisión primera por ser un derecho fundamental, una ley estatutaria. Pero queremos decirle al país que como oposición queremos construir una reforma acorde a ese derecho, a garantizar a todos los colombianos, que no quede ningún colombiano por fuera de recibir un servicio de calidad. Se espera cuál va a ser el futuro de la reforma a la salud.